Siempre en su casa Aprende siempre, derse dirá, anda o seguirá Córrete ahí, que con la plata lo encontrarás Del otro lado del mostrador Muy complaciente y servidor Bodeguero, ¿qué sucede? ¿Por qué tan contento estás? Yo creo que es consecuencia Que lo que en moda está el bodeguero Bailando bar Que la bodega se baila así Entre frioles Apaya ahí El nuevo ritmo del cha-cha-cha Toma chocolate Haga lo que debes Toma chocolate Haga lo que debes Toma chocolate Haga lo que debes Toma chocolate Toma chocolate El bodeguero Bailando bar Y a la bodega se baila así Entre frioles Apaya ahí El nuevo ritmo del cha-cha-cha Toma chocolate Toma chocolate Toma chocolate ¡Suscríbete al canal!